Otra vez, a ver Que está escuchando ruidito en la vida Para vos Gris y al miente Como el que? Que ruido en la vida Vamos, Risa Que le quiembra el amor Vamos, vamos Que hay un ruido en la vida Vamos para allá, Rito Ahora me voy para allá Rucha, Rucha Hey Para vos Que falta el infierno Que dejaste el gato encerrado Para vos Que saca Que lo ves Vamos que va Vamos que va Vamos Cada piso tengo un teléfono volado Para poder atender Cuando estoy ocupado En cada piso tengo un teléfono volado Para poder atender Cuando estoy ocupado Por qué? Cuando estoy escuchando ruidito en la vida Por eso estoy seguro que está acompañado Y como lo voy a? Cuando estoy escuchando ruidito en la vida Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la vida La piso Porque hay un ruido en la vida Pero no hay un ruido en la vida Porque hay un ruido en la vida Y ahora me muevo a allá Oh, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba del recado! ¡Arriba esa gente! El que se cansa, fiel y osperia ¡Eso es cielo total! Mira cómo se sabe la idea, cómo la hay luz de caminar Sobre el chico con la marea Se me hagan de hacer que matar Mira cómo va cruzando, cómo se está ya rompe Mira cómo el veronco, y que no sé qué hacer ¡Vuelta! ¡Vuelta! Oiga, oiga, oiga Lo que se lleva el corazón Lo que se lleva el corazón Oiga, oiga, oiga Lo que se lleva el corazón ¡Vuelta! ¡Que si nos manda bien! ¡Es su correspondsàngor! ¡Мogiendo la cintura! Para pra! Como aolphrradora ¡¿Cómo es eso?! Mira que wirdas nuevas Y la chica de papa de infierno me sento enamorando Y la chica de papa de infierno Y la chica de papa de infierno Y la chica de papa de infierno Vamos, santo Vamos, báiga Aguante la nena 95,10 Aguante, venga, troma Más la vida pero Vamos, venmusic Vamos, venid�a, venga Vamos, venidio ¿Pero dónde es lo que te pide a ese peticio? Y el rostro me rola, la piedra de amor Y no me cae en la nube Es el secreto, la melodía La deslizante, la secundilla Parece contigo, cuando se desolga La huequita peticia Escuchá, escuchá ¿Pero dónde es lo que te pide a ese peticio? ¿Pero dónde es lo que te pide a ese peticio? Y a las mujeres la vuelve loca Y a las metisos, cuando las provoca Y a las metisos, a las mujeres la vuelve loca ¡Ay, no! ¡Ahí va a escuchar! ¡Movente, flaco, movente! Un saludo raro para el cualquero Se atribió de una ¡Inchalos, que las mueve! ¡De aquí pasa, de aquí pasa! ¡Eh, eh! ¡Esta es la vaca, eh! Te vive desesperado Porque dice que anda De noche un criminal ¡Para tener miedo! ¡Esta es la vaca, eh! ¡Venga! ¡La guerra se matan Las cuentas sin piedad ¡Venga, pues, el equipo! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡Esta es la vaca, eh! ¡Esta es la vaca, eh! ¡La juventud! ¡Esta es la vaca, eh! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡Esta es la vaca, eh! 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 ¡La juventud! ¡Esta es la vaca, eh! ¡Santa! Las maldas sin piedad ¿Por qué dice? La que nieve, la sucia que me anota Y yo soy la pintora en calibre 32 ¡Cierra la pista! El claro por adelante Y esta morida a la vista Se mete por la mitad La huequita, a ver ¿Qué? Un regato ¿Qué pasa? Un regato Está bailando Un regato Hasta aquí te abona Un regato Vamos Franky, vamos Franky, vamos Vamos, vamos, vamos La pistola y la que no te viste más Que no te viste más Se mete ¿Cómo dice? Todo lo que dice Que no te viste más Todo ahí, ahí El regato Al carrito que va El regato El regato Vamos a ver Por el nombre de gato, cosa Eh, 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 eh La huequita, la huequita Que nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias a todos Por el dansecito en pista de vida Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh ¡Pero ya! Con la suene, cuibco, no pide Si tu el electro y y y y y y que va a ser mejor el estado hay que inconsciente en mi cabeza ya quemaba el sol mi vieja se movía en la puerta yo primero llamo porque se me reventaba la cabeza a él que trae que me da la ventana traeme una botella de soda grande traeme tipo 12 que me da la ventana que me da la ventana trae que me da la ventana traeme una botella de soda grande trae que me da la ventana escucha, las palmas de todas arriba a vos, a vos, a vos, a vos gracias gente por ver nuestra música como siempre, un time de corazón a corazón y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima